Tenemos a Carlos Mourinho, doctor, gerente de salud del IPS. Muy buen día, doctor. Gracias por atendernos. Muy buen día, Mabel, a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, ayer nos quedamos mudos. Yo no sé si conseguimos o no la parte del video, Magda, donde el representante, las patronales de los empresarios sale y dice que te tienen que hacer callar a vos porque vos podrías meterles en problemas a ellos y que se designe uno solo que hable. ¿Qué carajo? Creen ellos que son los dueños del mundo. No solamente tenemos que financiarles sus pavadas, sus pololas, sus todo. Encima tenemos que callarnos, ¿entendés? Y nadie puede decirles nada. ¿Te contaron ya esto, doctor, que pidió el representante de la patronal para que te calles y no les metas en problemas? Sí, Mabel, me contaron y estoy esperando ansioso la nota que me va a enviar el señor Olmedo para ver un poquitito qué dice su nota. Ahora, porque yo no me voy a callar, Mabel. Yo soy muy respetuoso de las autoridades, pero a mí me designaron en una misión muy importante, que es proteger y dar respuesta al asegurado del IPS. Y si para eso yo tengo que hablar y contar que es lo correcto, porque yo tengo que hacer un diagnóstico situacional en el cual se encuentra IPS hoy y a partir de ahí nosotros avanzar, yo tengo que informar y comunicar. El principal aliado que yo tengo es la verdad y en base a la verdad yo voy a construir un IPS mejor. Y eso fue la misión que me estableció a mí el presidente IPS y también en el presidente de la República. O sea, yo no puedo callarme, Mabel. Y pregunto yo, estoy yo tan enojada porque de verdad no se puede creer. Doctor, ¿ya te dieron alguna explicación sobre todo estos equipamientos que eran para 11 quirófanos que están ahí atrás en la lluvia? ¿Ya se sabe desde cuándo están ahí? Y eso está ya de hace un tiempo, Mabel, en la hora se abrió la investigación y eso tiene que tener un responsable, así como yo dije justamente. Yo ni siquiera, fíjate, Mabel, que yo ni siquiera di nombres. Yo lo único que dije fue cómo recibí o cómo recibimos el IPS, cosa que es de público conocimiento, así como vos lo decís, con un dedo no se tapa el sol. Expusimos eso y sobre todo las investigaciones de Contraloría apuntan a que aquí fue un folgorio y alguien es responsable. No es que el Espíritu Santo vino a llevar todas las cosas. Alguien tiene que pagar por esto. Entonces, esos equipos que están ahí ya hace un tiempo tienen que tener una respuesta adecuada. la gente que estuvo a cargo de las licitaciones, por qué aterrizaron ahí, por qué se quedaron ahí y tienen que dar una respuesta, porque esos equipos, yo creo que esa licitación es sideral el monto y estoy seguro de eso, el monto que se pagó para que eso aterrice ahí y no está en funcionamiento. Entonces, eso es un daño patrimonial enorme Alguien tiene que responder, disculpame, Mabel, al que le quede el saco que se ponga. Me sumo a eso que acabas de decir, al que le quepa el saco que se ponga y que le ponga bien grande el Ministerio Público. De verdad no se puede aguantar más, autor. No se puede, Mabel, y sobre todo cuando vos escuchás que alguien te dice nos puede perjudicar a todos, a que no me meta a mí, a todos. Yo no tengo absolutamente nada que ver y yo espero recibir la nota y le voy a llevar la contestación y le voy a entregar en propias manos y mirándole a los ojos, porque acá el equipo que está conmigo tiene la ética y la esencia de poder responder cualquier tipo de cosa. Entonces, yo espero, no me sorprende, no me sorprende, tenían que haber recaudado, tenían que haber cobrado, tenían que haber pagado y nunca lo hicieron. Y uno, y te digo, Mabel, una de las, digamos, las funciones que tiene el Consejo de IPS es bien claro, aprobar anualmente el anteproyecto del presupuesto corriente y capital de la institución y elevar donde corresponda. Estudiar y aprobar anualmente el balance general del instituto. O sea, nosotros no podemos alegar demencia ni falta de conocimiento. Es bien clara la función que cada uno debe desarrollar. Yo tengo que desempeñarme para que a vos no te falte ni un medicamento, Mabel, ni un estudio y te operes en tiempo y forma. Esa es mi función. Si yo fallo ahí, reclamame a mí. Eso yo me hago responsable. Pero en las otras cosas, imagínate lo que es que yo no pueda exponer cómo nos encontramos en la salud. Entonces, no sé para qué estoy acá. Pablo. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y me alegra y un bálsamo de alegría para todos nosotros que somos asegurados, para los jubilados, sus familiares. Y me sorprende la postura del representante de los empresarios porque los patrones tienen que ser los más enojados porque pagan, pero no tienen salud y tampoco tienen jubilación. Sin embargo, el Estado tiene su deuda histórica. Nosotros los trabajadores trabajamos, pero no tenemos ni call center a veces, no tenemos ni medicamentos, a veces faltan los médicos. Y resulta que encontramos acá una licitación de enero del año 2020. Se pagó 20 mil millones de guaraníes entre dos administraciones, Andrés Gubetich, Vicente Bataglia. Y es más, acá me apunta el compañero Orlando, me dice, estaban a punto hasta de comprar equipos de karaoke. No, sinceramente es lamentable y desastroso esto que ha ocurrido en IPS. Yo creo que es el momento de que los responsables, y vuelvo a hablar en plural y sin nombres, los responsables deben ser sancionados y deben estar presos. Si esto causa roncha en alguno, yo asumo la responsabilidad y yo soy el responsable de mis palabras. En ningún momento yo he citado quienes. Para eso está la justicia, la auditoría interna, la contraloría y todo lo que tienen que hacer. Pero esto, yo crecí, Mabel y Carlos, con la idea de que antes yo creo que ustedes, el tema de la dictadura, las torturas, yo mi generación es la generación de la impunidad y yo no estoy de acuerdo con la impunidad y a la gente que le molesta que yo diga que no estoy de acuerdo con la impunidad, pues bien, me va a tener que soportar porque nosotros los jóvenes hoy en día ya estamos cansados de la impunidad y del opareir y que se ponga el saco quien le quepa el saco. Así nomás. Así mismo es, doctor. Incluso te agrego otro dato más. ¿Te acordás que adjudicaron la cantina por 10 años a la esposa del hermano de ahí uno de los consejeros? De Gustavo Arias. El consejero obrero. Y bueno. Que ya está mejor antes de que esté mejor Santi. Imagínense lo rápido que es. Porque pasó de ser un enfermero o un camillero dentro del hospital a hoy día tener una casa quinta en Arehuá donde una lujosa casa de verano con una muralla que la muralla nomás luego impresiona, ¿verdad? Desde afuera ni qué decir. Una casa para farras, para acontecimientos. Y ahora el señor se está atreviendo a sacar una... Ahí estamos mirando la casa. Ahí está la casa con pileta, con cancha de tenis, con quincho, con todo. Y se atrevió este desgraciado, voy a decirle, a culparle a uno de sus mejores amigos y decir que de su amigo era la casa. ¿Te acordás que tenemos el audio del amigo que llamó acá a la radio a decir mentira? No, es mía. Y me da mucha rabia que me haya culpado a mí estando... Creo que el amigo estaba en Buenos Aires y allá se entera de que este desgraciado porque además de ser... de tener esta inconsistencia patrimonial, el hombre por lo visto no tiene empacho en hundir a los que están a su alrededor. Miren lo que es la casa quinta de Aregua. Está en... 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 en Valle Pucú. Sí. Ahí está la casa quinta tiene entrada para vehículos para gente una muralla perimetral de unos tres metros de alto paredes de blindex tiene pórticos de entrada peatonal para vehículos Gustavo Ramón Arias. Él ya está mejor. Y cómo llegó a ese cargo está gracias a un acuerdo entre la Central Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Enfermería del IPS con la venia de Mario Abdo Benítez. Asumió después de... de Juan Torales otro también que bien baila. Pero ¿qué pasó? Arias construyó la casa en plena pandemia lo denunciaron los vecinos. En ese lugar había solamente bosques y va todos los fines de semana a farrear y sube fotos con sus amiguis con abundante alcohol y farra. Su remuneración es de 32 millones de guaraníes mensuales como consejero. Así que a la CNT que es la Central Nacional a ver un poco la Central Nacional de Trabajadores Pablito ¿verdad? Sí. A la CNT Central Nacional de Trabajadores antes hice a gritar al Parlamento sáquenle al que le pusieron para o defendernos porque no nos defendió un carajo no abrió la boca para decir esta boca es mía se está robando ustedes saben que dentro de un rato ya me enojé así que ya ya me enojé y ya vamos a la vuelta de la pausa ya vamos a mostrar la Contraloría encuentra por ejemplo que agarraban y en el Consejo de Administración autorizaban para sacar un préstamo de 50 mil millones pero saben por cuánto sacaban 65 mil millones de guaraníes y los pagarés no se ingresaban a la Administración del IPS ds de a la Administración dm que ya tiene la Administración